Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales de orden 1 usando el método de exactas si no fuera exacta, pues la forzamos a que sea exacta de alguna forma entonces, como es el método de exactas tiene que estar así la ecuación diferencial como da esa forma una función por el dx más otra función por el dy si se fijan aquí yo tengo la derivada tengo que dejar los diferenciales entonces voy a cambiar la manera de eso en vez de poner la y' vamos a poner derivada de y respecto a x para poder dejarla de esta manera ocupo que estén arriba los diferenciales tengo que despejar el dx puedo mandar este multiplicado, ustedes que dicen no porque tienen que estar dividiendo todo y este nada más divide a esto de aquí o sea, no divide a todo entonces antes hay que pasar esto restando pues te fijan ahora si el dx divide a todo ahora si puedo pasarla multiplicando este esto va a quedar 3xy menos 6x cuadrada menos y la menos 1 cosecante de y cotangente de y eso que multiplica al de y igual a menos y cuadrada menos 6yx que multiplica al de x ya están arriba tienen que hacer dos términos que se suman igualados a 0 entonces este término que está aquí voy a pasar sumando hacia el otro lado entonces va a quedar y cuadrada menos 6yx por dx más 3xy menos 6x cuadrada menos y a la menos 1 por cosecante de y cotangente de y todo por dy igual a 0 si te fijan ahí está ya despeje y ya dejé así ya dejé esa forma donde la m que sería y la n que sería tengo que ver que sea exacta puede ser que sea puede ser que no sea derivada de m respecto a y debe ser igual a derivada de n respecto a x derivada de m respecto a y debe ser igual a derivada de n respecto a x tengo tengo dos términos serían dos derivadas y son respecto a y tengo tres términos son tres derivadas y son respecto a x derivada de y al cuadrado que es derivada de y respecto a y derivada de x respecto a x derivada de x cuadrada derivada de 1 respecto a x entonces se va a ir esto y va a quedar así esta es la derivada de m respecto a y y esta es la derivada de n respecto a x son iguales o no no exacta es no exacta hay que ver la forma de ver si podemos obtener un n de x o un n de y uno de estos dos o este alguien se acuerda de las fórmulas vamos a probar con el n de x dice que es la derivada de m respecto a y es decir esta de aquí 2y menos 6x menos derivada de n respecto a x entre n entonces la n es todo esto este por este este por este va a quedar 2y menos 3y cuanto es cuanto es menos 6x más 12 ahí no se puede hacer nada ya no y queda una función que depende de las dos variables o sea que esta no va a ser porque tu nada más querías un p de x solamente entonces vamos con el p de y nada más se voltean y ya está eso va a quedar aquí 3y menos 12 x menos 2y menos 6x entre m y al cuadrado va a quedar 3y menos 12x este por este este por este voy a facturizar una y va a quedar y menos 6x cuánto es 3y menos 2y menos 12x más 6x ¿se puede hacer algo más ahí? cuánto es ese es el p de y pero tú ocupas el mu de y ¿cuánto es la integral de 1 sobre y? aquí se puede reducir todo de más se va este con este y se queda y el mu de y es y tengo que multiplicar toda la posición diferencial la que ya había despejado la que ya estaba acomodada esta voy a multiplicar por y ambos lados para no afectar la ecuación entonces esta y va a quedar aquí adentro y va a quedar aquí va a quedar así luego sigue desarrollando vamos a multiplicar esta por esta este por este por este por este y por este va a quedar así y cúbica menos 6 y cuadrada x por dx más 3 x y cuadrada menos 6 x cuadrada y aquí es igual y por y la menos 1 y la cero aquí es igual y la cero supone que esa ya es exacta va a ser la nueva m la nueva n vamos a probar a ver si si es cierto que es exacta si me equivoqué pues voy a hacer todo lo demás de ok derivada derivada de m respecto a y debe ser igual a la derivada de n respecto a x entonces va a ser aquí 3 y cuadrada menos 12 y x igual aquí va a ser respecto a x va a ser 3 y cuadrada menos se baja el 2 2 por 6 12 x y y esto va a ser 0 porque no tiene x cuando derive esto y ahí está queda exactamente igual exacta quiere decir que ya tengo las derivadas de la función ya tendría derivada de f respecto a x que si recuerdan es la nueva m y tengo derivada de la función respecto a y que es la nueva n o sea la que multiplique por la y ahí tendría la derivada y cúbica menos 6 y cuadrada x y cúbica cilindro cúbico recto menos que 6 y cuadrada x 6 x y cuadrada este es la derivada respecto a x respecto a y que es 3 x y cuadrada menos 6 x cuadrada y menos cosecante de y por con tangente de y Gracias. Derivada de la función respecto a X es lo que está ahí. Derivada de la función respecto a Y es esto que está aquí. Entonces la F que estoy buscando debe contener algo en las dos. ¿Cuál les gusta más? ¿La azul o la roja? Fíjame una. ¿La azul o la roja? Vamos a tener la F entonces. Vamos a espejar el diferencial. Integramos ambos lados de la ecuación. Diferencial de F va a ser la F cuando lo integres. De otro lado son dos interales respecto a X. Sacas todas las Y. Entraen las constantes. Como saqué todas las Y, ya saben que va a faltar un G de Y. Sacamos todas las Y. Entonces la F va a ser Y cúbica integral de 1 respecto a X. Integral de X respecto a X. Ya saben que van pendientes con la X. Esta media función. Una función que solo va a aparecer a la X. Solo va a tener la información de la X. y la X. Gracias. Yo que está ahí, solo tendría información de la X, de esta. Aparece en esta parte de aquí. Pero seguramente, con la Y, vamos a hacer que estas de aquí, se desbaten. Así, algo así. Que ya tienen aquí agujeros. Vamos a verlo. No me estoy suponiendo nada más. Aparece nomás en esta parte de aquí, la X. Entonces. Voy a tomar la otra derivada, para encontrar el G de Y. Entonces, dices que derives, nada más. La función que tienes. Vamos a derivar la función. ¿Qué función es esta de aquí? Vamos a derivar esta. Respecto a Y. Estoy haciendo esta fórmula de aquí. Tres términos, tres derivadas. Y son respecto a Y. Vamos a ir. ¿Qué? Gracias. ¿Cuál? Ese se eliminó con el factor de interacción. Luego, ¿a qué es igual a Y cúbica? Y aquí es igual a la Y cuadrada. ¿Y es derivada? Depende de cuánto es primero y cuánto es después. Yo le pregunté cuál quiere tomar la roja y la azul, me giró la azul. Y empecé con la azul. Yo había empezado con la de Y, despejas, íntegras. Y con la azul, veas, ha hecho esto. Depende de cuánto es primero que se toma después. Si vas a tomar siempre la azul, pues vas a hacer este paso siempre, ¿no? Despejar el de X e integrar. Y ahí después, derivar esta otra. Te vas a tomar siempre ese orden, pues. Si vas a cambiar de órdenes, pues si vas a tomar primero esta, vas a despejar este, integrar respecto a ayer. Y aquí te va a faltar un H de X. Lo tienes con esta, derivando esa. Entonces depende cuál tomes primero y cuál tomas después. La primera siempre se despeja y se integra. La primera que tomes. Puede ser la X o puede ser la Y. Cualquiera de las dos puede ser. Y la segunda se deriva. ¿Cuál segunda para la que te quedó? Puede ser la X o puede ser la Y. ¿Ok? Si vas a tomar siempre la azul, puedes tomar el camino siempre este, ¿no? Integrar con X, como dice él, y derivar con Y. Si vas a tomar siempre ese camino. Si lo vas a estar volteando, pues se depende. Entonces, va a quedar 3XY cuadrada menos 6X cuadrada Y, más la derivada. Y aquí tengo 3XY cuadrada menos 6XY, menos cosecante de Y, cotangente de Y. Si vas a tomar otro camino, pues aquí hubiera sido un H de X este, ¿no? Respecto a X. Eso es diferente. Entonces, hay que dejar solamente la derivada. ¿Cómo? Despejando este. Va a ser negativo y se va a ir con este. Despejo este, va a ser positivo y se va a ir con este. Son iguales, ¿no? Se van a eliminar. ¿Era negativo de su lado? Si era negativo siempre. ¿O no? Sí. Ahí está la derivada. Si yo grafico eso, va a ser la derivada de G de Y. Pero yo ocupo la G de Y, ¿cómo le hago? Despejo este. Y ahora sí, integro. Ambos lados de la ecuación para no... Sí. Aquí es igual al tener de 1 respecto a G. Hay que buscar una fórmula. Se parezca a eso. Es esta. ¿Qué es? Menos cosecante de 1. Y como esta... Y... Y esta Y son igual a esta, es directa, ¿no? No ocupo de completar nada ahí. Menos cosecante de Y. Y ahora sí, más C. Tienes que voy a hacer todos. Menos por menos más, va a ser cosecante de Y. Más C. Eso valdría... La G de Y. Cosecante de Y. Vamos a meter eso en la función que tenía. Y les dije que faltaba la parte de la Y. Y... ¿Cuánto es 6 entre 2? Y ahora sí. Bueno, si era más, ¿no? Más... Concercante... De Y. Y más la C. Eso es lo que me faltaba, ¿no? Yo les dije, esta se parece nada más... A la X en la parte de esta. Pero tal vez le falte... Les va a traer las alas ahí, ¿no? Vamos a ver. Más... ¿Qué? Y ahí están. Si no es barato esa parte. Y ahora se parece más... A la Y, ¿no? A la X se parece nada más... En esta pequeña parte de aquí. Esta es la F. ¿Qué se parece más? ¿A la X? ¿O a la Y? A la Y. Entonces, lo aconsecante... Pues ahí son los tragos, ¿no? Con la función. Recuerden que esa F... No es la solución. Me va a ayudar más para encontrar la solución. Y la constante la puse como 0. Si fuera 1, por ejemplo, va a subir. Va a subir. Si fuera 2... Va a subir más. Si fuera 3... Sigue subiendo, ¿no? Si fuera... Menos 1, va a bajar. Una unidad. Menos 2... Va a ir bajando. O sea que la función general sería... Agarrar esas figuras... Y montar una arriba de la otra. Con la misma forma. Y también desde abajo, ¿no? Y ir montándolas. Esa sería la función general. Me interesa... Encontrar la solución. Para eso, agarramos la función... Y volvamos a 0. Esta de aquí. Solución... Implícita... General... Que acá en 3D... Pues sería el caso de meter aquí el 0. Donde se golpea el plano... Con la figura... Esta va a ser la solución. Aquí ya no cansa graficarnos esto, ¿no? Vamos a ir con este. Es 0... Igual... ¿A qué? Díxeme la solución. ¿Qué más? Ok. Estos bien... Ahí va una solución. Ven cómo se ve. ¿Qué más? ¿Qué más? si fijan aquí lo que se ve aquí más claro es donde está golpeando aquí así ahí estaría una solución cuando la C vale cero se veía así si la C valía uno ¿qué pasaba en 3D? y aquí en 2D pues no pasa eso porque nada más está viendo donde golpea la figura en 3D fíjalo como va cambiando ¿qué está pasando cuando lo hago más grande? la constante como si estuviera estirando se parece pareciera que se estira ya no sabría cómo dibujarla esto no sabría cómo cambia de forma cuando vale 5 luego cuando valía negativo ¿qué pasaba en 3D? aquí no en los 30 se cambia completamente se va cambiando completamente la forma que a lo mejor tiene un patrón pero pues no lo podemos ver todavía debemos analizarla más todavía entonces aquí nos piden si no te dan condición es cualquiera de esas curvas te va a servir aquí te dicen si quieren una curva que pase por aquí cuando X valga 1 Y valga 1 Y valga 1 aquí es una de esas cuando X valga 1 Y valga 1 entonces entonces 0 igual 1 al cubo por 1 menos 3 1 al cuadrado por 1 al cuadrado más cosecante de 1 saquen la cosecante de 1 en radianes favor en radianes 0 es igual va a ser 1 menos 3 más cosecante de 1 más C 0 va a ser igual a menos 2 más cosecante de 1 más C 0 va a ser igual a menos 2 más cosecante de 1 que le da 1 punto que 1 punto 18 8 1 punto 19 aproximadamente 1 punto 19 aproximadamente ¿cuánto es menos 2 más 1 punto 19 qué le da eso menos que menos 0 punto que ¿cuánto le da? ¿cuánto es 10 menos 1 menos 9 no es 0.91 0.81 más C ¿cuánto vale C? 0.81 0.81 supone que esta es la solución particular 0.81 0.81 0.81 entonces supone que esta de ahí cuando la X vale 1 Y vale 1 X igual a 1 Y igual a 1 ahí está aquí está golpeando aquí está golpeando fíjate aquí así vean que toma más valores cuando la X vale 1 golpea aquí en 1 la Y pero también acá golpean ahí van 2 3 tal vez haya muchos más más abajo más abajo no sé ahí salieron 3 tal vez también haya imaginarios la Y está al cubo son 3 ahí está entonces solución en vista particular se llamaría esa que está gráficamente si quito esto ahí está la solución es para que vean que si coincide cuando la X vale 1 Y vale 1 hasta aquí alguna pregunta si no hasta aquí llegaríamos a la X vale 1 Gracias.